Y acción Cuando quieras Gracias No, gracias a vos, un placer Si tenés algún amigo que me presente para enamorarme, avísame Mis amigos son todos enamoradizos, son toda gente bien, no como vos Gracias Debido a la falta de educación física también, para ustedes este proyecto es sumamente importante Ustedes no tienen educación física en esta escuela, ¿verdad? Sí ¿Tienen? Sí Ah, sos abogada y sos escribana Acá queda claro que las rubias no son huecas No, no, no Vamos otra vez No te gustó, ¿no? Esto no puede salir Un caco, dijimos, ¿viste? Vamos a entrar en confianza, vamos a entrar bien Le ponen unas ganas enormes Esta vez no soy yo la que me agarran con la copita en la mano, nada más, ¿cómo estás? A mí me agarran siempre ¿Con la misma? Antes de ir de lleno a lo que viniste a hacer a Uruguay, más allá de venir a verme a mí ¿Cómo te llamas? Alegría, ¿y tú belleza? Ay, gracias, qué divina ¿Cómo quedó la cintada? La fama se le fue hasta el cielo Se le subió la cabeza Escala Martín Escala, ya Es argentino, pero uruguayense, ¿cómo vendría a ser? Uruguayense Uruguayense Estoy diciendo cualquiera Fíjeme, quiero sentar, ¿y vos qué me dijiste? Y ahí deja que caiga Me quedé trancada ahí Ay, qué comodidad, boludo Y es un disfrute venir siempre Jorge Vamos a hacer también, vamos a contar Jorge Jorge Vamos otra vez Me siento como que estoy en el boliche del Telo en Canelón Estoy en el boliche del Telo Vamos otra vez Les voy a cobrar algo al final porque estoy todos los días marcando tarjeta con ustedes Está malazo, Ricardo Está malazo Y Jimena Torres también que hace presencia aquí en el mes de lo que es la cosa esta ¿Cómo se dice? Ah, ya estoy grabando Ay, no te puedo creer Bueno Antes de empezar ya está muy enchufado Hola, 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 hola Arranca No, porque no sabía si me prendía o no me prendía ¿Te alcanza con mi luz? Dale No dije nada Me fui